Aquí la hortaliza, tomatitos, esa es la ruda, esta un girasol, hermoso girasol, esta marchita. Por acá hay más tomates, son de los grandes pero son pequeños todavía. Aquí hay más tomates y sandía. Zanahoria. Zanahoria. ¿Qué es esto? Albaca. Más ruda, más tomate, peppers, habichuelas tiernas. Y más tomate por allá, hermoso aquí en mi carro. Hola. 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 Gracias.